Música Pensando en un supermercado, por ejemplo, el Perú fue pionero, en algunos de los pioneros en la región, el supermercado se inicia en los 50, se desarrolla en los 60, 70, pero tuvimos un quiebre importante en los 90, la quiebre de más la mitad de los supermercados estaban presentes en el país, es como si se hubiera reiniciado la industria, y vemos este desarrollo, el número de locales hoy, más que triplica lo que existió en el mejor momento del mercado, pero comparativamente vemos que hay mucho por hacer todavía, la suma de todas las tiendas que tenemos en el país, de las distintas cadenas, son menores a lo que sumarían dos cadenas argentinas, por ejemplo, no tienen nueve tiendas totales, yo creo que falta penetración tanto en Lima como en Provincia en el formato, el canal tradicional, la ODE y el mercado popular, son dos buenos y grandes competidores, y esto será un proceso de, de que el formato vaya tomando más relevancia en el tiempo, por el lado de los centros comerciales, es una industria relativamente nueva, de los formatos modernos, desde el año 97, un ingreso al Yoke, que marca una pauta, y un punto de partida importante para el desarrollo de la industria, creo que en la comparación, estaremos en las tres últimas posiciones, superados de lejos por Argentina, Chile, Brasil, Colombia, y Ecuador, para no mencionar más países, creo que es todo un reto, el desarrollar la industria y espacio, y creo que potencial existe todavía, nos esperamos este 24 de agosto, en el top de MAPGT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!